¿Cansado de jugar al Minecraft solo? ¿No eres Premium y estás cansado de los servidores 1.8? Hoy te traigo la solución. La revolución de los servidores para los Premium y no Premium. ¡Mora, mora! Un servidor donde puedas jugar con tus amigos que son Premium y también para los que no lo son. Un servidor donde estarás horas jugando en Skyward y trollando a tus compañeros tirándole mientras construyó... ¡Concha tu beji! A continuación, una review del server más genial de Minecraft. ¡Hola chicos y chicas de YouTube! Bueno, hoy les vengo a traer una review del server llamado MoraMora, que es súper, súper genial. Además que es Premium. Bueno, a la vez es no Premium. No se lo esperaban, ¿eh? Bueno, este servidor tiene dos cosas que me encantan. Como el lobby. El lobby está súper bien organizado. Además que es 1.9. Y los kits del Skyward están muy bien equilibrados. O sea, no es como que vas a la partida y ya encuentras a uno full diamante que te va a matar. No, no, no. No es así. Entonces tienes posibilidades de ganar y ganar puntos que acá se llaman Mora los puntos. ¿Ok? Bueno, este... Sin más, les voy a enseñar a ver cómo va el Skyward. ¡Uh! Está full el server. Esperen, ahora vengo un momento y les enseño cómo va el server, ¿ok? No se olviden. El server se llama Mora, Mora. Ok. Ahora vengo... Tiene varias modalidades. Tiene la habilidad de su rival, la de kit PvP, el Letra Games que es del 1.9. Creo que, si no me equivoco, es de las alas del Inner Dragon o algo así. Los juegos del hambre que, bueno, por ahora está inactivo. No lo he visto activo. El Skyward, que es lo que más me gusta, es el server. El TNT Run que está en preparación. El Letra Wars también que está en preparación. Los que juegan en server premium saben que es el Letra Wars. Y próximamente se van a añadir más moda de ideas. Entonces, vamos a intentar entrar al... Uff, sigue lleno el Skyward. A veces está lleno, pero bueno. Siempre se puede entrar. Siempre en algún momento del día se puede entrar. Entonces, como les digo, este server es súper genial. Pueden jugar con amigos que son premium a la vez que son no premium. Miren, los portales aquí súper bonitos. Aquí está el... ¿Ves? Está abierto el Skyward. Y el de los juegos de hambre por ahora está cerrado. Entonces, vamos a intentar entrar. Aquí está. Entramos al Skyward. A ver, va... Voy a fijarme... Vamos a probar uno. Vamos a probar uno. A ver... Entramos a... A Colorful. A ver. Colorful. Acá, mira cómo. Por ejemplo, puedes elegir tu kit. Voy a elegir el kit de guerrero. Siempre te dan monedas al comienzo. Así que no se preocupen, chicos. No he comprado nada por ahora. Y puedes elegir hasta el color de tus vidrios. Y voy a comenzar, chicos. Voy a comenzar. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. Bien. A ver que abajo a ver. Vamos a ver si hay cofres. Aquí no hay cofres. Abajo debe haber cofres. Aquí están los cofres. A ver. Y aquí están los cofres. Yo me elegí el kit de guerrero. Entonces por eso tengo el peto. Y la espada de hierro encantada. Entonces va por aquí. Y... Va por aquí. Vamos a ver si podemos matar a estos. Vamos a ver si le damos. Vamos a ver si le matamos. Vamos a ver si le matamos. Que baje, que baje, que baje, que baje. ¿Se va a morir? ¡Se muere! Perfecto. Su pico tenemos. Su pico y su hacha son eficientes. Vamos a ver si le matamos. Hay gente en el centro que está peleando. A ver, vamos a ver si podemos llevarnos a algunos. Ese no es un hacker, eh. Es este... Uno... A veces se lajea así... A algunas personas. A ver, vamos a ver. Voy atrás de él, voy atrás de él, voy atrás de él. Al machetado. A este... Uy, tú muerto. Uy, me mató. Me mató. Bueno. Bueno, sin más, chicos. Bueno, eso es lo que tenía que mostrarles. Ese es el... Para salir. Salir. Bueno, ahí teníamos el Skyward. Y... Vamos a ir al lobby. Voy a mostrarles algo, otra cosa más. Ok. Bueno. Oh, que sonó. Bueno. Estamos en el servidor MoraMora. Tiene la modalidad de survival, PvP... Bueno, la información está ahí. Y los minijuegos como el Skyward y tal. Bueno. Ojalá que puedan meterse. Y si quieren jugar conmigo, nada más me mando un mensaje a YouTube. Y nada más. Y jugamos. Ojalá que me puedan ayudar. Necesito 20 likes y 100 visitas para poder conseguir el rango de YouTuber. Que me va a servir bastante. También para jugar con ustedes y tal. Entonces... Eso es lo único que... ¡Uh! ¡Oyito! Bueno. Eso es lo único que les pediría. Y muchísimas gracias por ver el video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!